¿Qué onda putas? ¿Todo bien? Bienvenidos al tráfico de salud... Me trabe Al tráfico de salud número... Si no me equivoco Es el número... ¿15? No, pegate, pegate 13, no 14, es el 14 Si, si Nunca, creo que en ningún tráfico de salud de estos Dije el número solo el primero Pero bueno, es porque nunca me acuerdo Me acuerdo ahora porque ordené un poco los videos antes de venir Bueno, vamos a arrancar, a ver Zama, esta Zama con nosotros nomás, no hay nadie más Supongo que alguien va a caer después, ¿no? Ya veremos, qué onda ¿Cómo estás, mi querido? ¿Todo bien? Está bastante bien, aquí tranquilo Toque roque Vamos a ir a un lobby que sea oficial Ah, este Ahí te digo el nombre que me olvidé Tengo que esperar que abra Verdad Por cierto Una cosa que me he dado cuenta Es que Los servidores que son oficiales Ya no tienen esta cota Azul No sé Verdad, ¿y eso por qué? No sé El servidor es Main 6 oficial Us West 2 West 2 Ok Ya estamos en octubre Es Spooky ¡Esto es Pokémon! Spooky, Spooky, Eskeleton No sé Hora de hacer que me odio No No No, ¿cómo así? No La pregunta es ¿Por qué no? No, ese hijo de puta Esa es mi frase, entiendo Eh, espérate Yo estoy poniendo el lobby Acá en el Discord ¿Por qué no tengo el sombrero? West Eh, chingado Dos Se me fue la Se me fue el Me acabo el cuento Bueno, me mandé mensaje y ya está Pero puse el lobby Lo puse en mitad de Mayusk Que en la mitad normal Ah, mirá Me quedó el chiste de la corona En el coso A ver, vamos a cambiarlo Yo tenía un coso de Ángel, creo Un Aureole Claro Ahora que Gracias, me acuerdo Salía nueva palabra Ahora que estoy viendo los gorritos Espero Porque no le dijeron nada todavía Y no hablé con Con MPK Tengo que hablar con él Espero que me responda Eh No vi ninguna noticia Sobre si va a haber evento De Halloween Como dijimos En el WhatsApp nuestro De Administradores XD Eh Yo Dije que posiblemente Hay un evento Pero claro Ahora cambiaron Eh Cambiaron de empresa Ahora está ¿Cómo se llama? En Modus Modus Y Andás a ver Andás a ver Si tienen Eh Intenciones de hacer El evento que hacía La otra empresa Con el nombre de la otra empresa De De hacer Halloween Posiblemente sí Porque dejaron Dejaron Las paletas Shadows Pues No pues Honestamente Yo creo que Puede que haya Un evento de Halloween O sea Pues al menos Creo que puede que haya Un evento de Halloween Porque Si hicieron un evento Para el año Lunar Pero claro Yo creo que No fue Modus ese Ese evento tampoco fue de Modus Yo digo Ahora que estamos No hubo ningún evento El único evento que hubo Fue en vivo Cuando nos dijeron El personaje Ah si El de Texas No sé si algún otro Pero creo que no Estoy buscando algún Gordito de Spooky A ver Que no sea la bolsa A ver Uno más copado Este Y vamos a ponerle A ver si encuentro Algo más No Este no Eh Creo que voy a poner A ver Estoy buscando Que ponerle Tampoco No 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 Ay Que le pongo Tengo la gorita Esta No sé que ponerle No Vamos a dejarla Así Así No Ay Juro Pijurro 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 Sí Que por cierto Que por cierto Te acordás de Recordando esto Me acordé con lo que pasó Con la estatua de Gaturro Ah La estatua de Gaturro Mira Sí ¿Qué pasa con esto? Que la vandalizaron Ah Sí Es una banda Vamos abajo Honestamente 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 Me sorprende De hecho Me sorprende El odio Es que le tira El creador De Gaturro Y lo peor No No es odio Es que No sé No sé No te he enterado Mucho sobre el tema Sé que Pusiones Y lo mandáis Como siempre Siempre Tienen que hacer Vándalo Y agarraron Y pintaron Todo y así No es algo raro Para mí Al menos No sé De hecho Te me acuerdo Cuando No me tires 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 Si no se me acabas con el teclado Oh dios no Ahí va ¿Te hacía? No ¿Por qué? No sé No pues De hecho De hecho Me acuerdo de ver un video Que decía De que se mostraba La vandalización De la estatua de Gaturro ¿Y qué decía el video? No pues Más que nada Narraba De cómo Qué fue de la estatua Cómo la vandalizaron Y eso Y más Con el meme Que dijeron Es que Del creador Que decía Es que La nueva estatua de Gaturro Ya está lista Con tecnología Antivandalismo Si porque creo que este año La actualizaron La limpiaron toda Y le pusieron un antivandalismo Que No duró un carajo ¿En serio? Creo que no duró No sé No sé qué tecnología nueva era Pero bueno Pero ahora que lo pienso O sea Técnicamente ¿Qué sistema de antivandalismo La pone una A una estatua de acrílico? Lo más seguro Que Aún en plástico Encima de eso Que hace que la pintura Con agua se vaya Pero si actualmente Ya mucha pintura Que está usando De Que es así En grafitis Es de Echa base al aceite Me cagaste No tengo ni puta idea Bueno tal vez Bueno tal vez Un material Que no acepte El aceite Entonces al bot pintar Se cae Y no mancha nada Lo que es la estatua Bueno si Puede ser O calor Tal vez el calor ayuda No sé Algo que le dé calor Constantemente Entra en la estatua Hace que La tinta La pintura El aceite Se evaporen Barra Se vayan No se me ocurre No sé Tengo que investigarlo Para el video Quedé Perfecto No sé Quién sabe Todo puede llegar a poder Sí Me pregunto Si yo llego a ganar El oso ¿Me darán el llante O no me darán Como la última No me quejé nunca Al final Ya fue Pero Mierda Ya van tres veces Que gano Y no me dan el llante Y la última Que fue la mejor Gané Legalmente Y no legalmente Tipo Ah Vos y yo No Legalmente Con mucha gente De hecho De hecho Una cosa Que no estoy seguro Es Que es Bueno Bueno Ya desde Desde que se quitaron Bueno Los nombres en azul De De los Lobbies Yo me Yo me sigo preguntando ¿Será que removieron La mecánica De De conseguir la paleta Shadow Ok Ah que puede ser Tal vez sacaron Los servidores Como que No hubiera servidores oficiales Entonces Al no haber ningún servidor oficial Con el Cosa Azul Digo Eso hace que Al ganar Shanti no te la den Eso no lo había pensado Mira vos Porque Bueno Igual manera El juego ya está ganando Un poco más de popularidad Entonces pues No sería tan raro Que digamos No Ojalá que lo arreglen igual Si es un error Que lo arreglen al toque Porque ya me estoy cansando De ganar Shanti Si si no No van a ver mi recompensa De hecho Tony Dilo Te imaginas De hecho te imaginas Que Tú Que 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 si te das la Shadow La ganes Y te te vaya el internet Yo me la corto Agarro la compu Y la rompo Contra la parada Mentira Pero La puta madre Amigo Que paja No Si Aunque Aunque Si me hace mal Una cosa Que Aunque al menos Yo por importe No pagaría Por el recolor De las paletas Shadow Yo lo quiero Por No sé Por tener un objetivo Para jugar Porque hay gente Que es verdad No quiere el Shadow Porque Los torneos En la mayoría de torneos No se permite el Shadow Por el hecho de que No sabés por qué No Es porque En algunos televisores O pantallas Depende la calidad De la pantalla O Los colores Personalizados De la pantalla Blablabla Lo que sea Del panel Más que nada El panel Más que nada Al usar Shadow Es posible Que se vea invisible En las canchas Que son de noche Ejemplo Es posible Que Es muy posible Porque conozco A la persona Que estuvo acá En su momento Y le pasaba algo similar Lo veía Pero Le costaba Se confunde Con la cancha Y es imposible De ver O bueno Difícil de ver Y también Supongo que A la gente Que es miope No puede ver Le cuesta Ver un personaje Oscuro En una cancha Oscura No Sí Por falta De comer lengua ¿Cómo? Ah no Pues Ah no Es una cosa Que suelo decir Cuando Cuando alguien Digamos Pone más o menos Una Una excusa Por decirlo Lo que yo hago Es que yo digo Que le faltó Que le faltó Comer lengua Y la lengua Aquí en Colombia Es Un Es como Una sopa Es una sopa En la que Una sopa ¿Qué pasó? No, no sabía Eso de la sopa No, sí O sea Es una sopa Sí Que una sopa Que se puede servir Pues a cualquier hora A las 9 10 11 de la mañana Mira Y la particularidad Es que la sopa Como dice el nombre Literalmente Está hecha De lengua De vaca Mira Ahí son aquí Sí Y tú te tienes Que comer Y la sopa Te dan Con la lengua Con la lengua De la vaca Entera Y tú te la tienes Que comer Y es deliciosa No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Qué pasó? Pumbrado Ah Creo que entré con vos Y ahora Tené el embocador No, sí Pero sí De hecho Eso es lo que pasa Y eso Y del patillo De hecho Es más o menos Y de hecho Uno que más o menos Me parece Que es derivado De la morcilla Es el Buche Es lo que escuché Sí Que es el estómago Del animal No lo probé Pero bueno No, es bueno Y te lo recomiendo Es como el paté Sino que Sí Sino que la cosa Es en que A muchos no les gustan Es por el hecho De que Es estómago Yo Descubrí que El paté Era estómago De ganso No Y es que El estómago Es bueno Sino que No, pero Escuchá Cómo lo descubrí Estábamos En un servicio Comiendo Después de clases Porque en mi colegio Privado Se me ocurrió La mejor idea Del mundo Que fue Hacer clases Y después poner Educación física Pero Mucho tiempo Después de clases O sea Yo terminaba Las clases Del colegio A las 12 Y tenía A las 4 De la tarde Educación física O sea Tenía que ir a mi casa Y volver Para tener clases Otra vez Educación física Cosa que digo No, qué paja Y lo que hacíamos Con los pibes Del colegio Era ir a comer A un lugar Cerca de ahí Estabamos viandas Todo que se nos dejaban Entonces bueno Nada No, no sé De hecho Un día Nosotros Un lugar Que era nuevo Y nos dieron Un poquito de paté Con galletitas Para comer Mientras Mientras esperamos La comida Y Y Y un chico Que es amigo mío Que es medio boludo Dijo Che, qué rico es el paté Pero ¿sabes qué? No sé qué carajo Te ha hecho Y nos quedamos todos Como Verga ¿De qué carajo Te ha hecho el paté? A lo que mi amigo Dijo Vamos a ver un video Lo vio solo Dijo No, chicos Rint Miren este video Lo pusimos para ver Todos en una tablet Que tenía él La mayoría Era bastante sensible No terminó El video Pero yo Lo terminé de ver Y digo Carajo Me mataron O no No sé Bueno Carajo El paté El paté El paté Está hecho De lo que De una pasta Que se forma en el estómago Del pato Del pato Ganso Y después Se tiene que matar al ganso Pero Extrayéndole el riñón O bueno Lo que es el estómago Por el ano Con la mano O sea El chabón tiene que meter la mano en el ano Del coso Sacarle el paté Perdón El paté No El riñón Y después Abrí el riñón Y ahí está la pasta Que es el paté Y después se le hace Uy me morí Se le hace No sé qué mierda Química Y ya está Paté Pero mierda Literalmente En pocas palabras Estamos comiendo Mierda De ganso Que encima Muere Muere De una forma Tan horrible Nefasta Pero antes De ser mierda No O sea El paté O sea Más que nada Es comida Digamos Antes de Es comida Más o menos Antes digerida O sea Es comida Que está Es comida Que digamos Que está ahí Pero que todavía No se digiere O sea Que todavía Está digamos Que todavía No es completamente Lo que Es Che Porque Quería abrir la puerta Perdón Ah no me preocupé Está bien Pero sí O sea Digamos Más que nada Es como Comida Que todavía No se Digamos Absorbió Todos los nutrientes Pero que pasa Porque O sea Eso es lo que pasa Es Digamos Comida Que más o menos No se ha terminado De digerir Y que todavía Será Puto Sí Eh Al menos Al menos Al menos Acabas de decir Que hoy no dije Las palabras Con N No Pero sí Aunque Más que nada Más que nada El paté Es pura proteína Si no soy mal Ni idea Ni idea Ahí me cagaste Yo me acuerdo Que ese video Fue tipo No amigo Que turbio Que 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 Me tomas de mierda Para conseguir comida nueva No No se De hecho Yo te lo recuerdo En Colombia No creo que sea vegano En mi puta vida Pero bueno Me encantan los animales No se De hecho Eso me acuerda De hecho Eso me acuerda De una cosa Y es que En Colombia Más que nada Específicamente En Bogotá Resulta que En Colombia Y en Bogotá Se hace un platillo Que se llama Changua Y tú dirás ¿Qué es la Changua? Changua, sí Y la Changua Lo que es Específicamente Sopa De leche Con cebolla Y huevo Que asco amigo No Y lo Y lo peor de todo Es que es buena Pero ¿Qué es lo que pasa? Ustedes le dicen a muchos Che Te gusta la Changua Ellos dicen que No Que asco Y uno les pregunta ¿Por qué? Porque Es sopa de leche Con huevo y cebolla Y La cosa esa Hace muy mal Es que me gusta Amigo No, no Y la cosa Es que a mí Me gusta la Changua Porque más que nada La gente dice que no Que la Changua es un Remedio Que es más que nada Un remedio Y esas cosas Pero Pero Honestamente Para mí la Changua es deliciosa Yo no voy a opinar Porque a mí Me parece un asco Pero bueno Hasta que no pruebe Pues Si ya pruebo Y no me gusta Voy a decir mi vida entera Que es un asco De igual manera Te falta probar la repa colombiana Sí, eso es verdad Aún te falta probar la repa colombiana Pero sí De hecho, sí Y a muchos Pues no les gusta Y a muchos Pues no les gusta Ah, no voy a llegar Porque Pero sí Bueno Y sé A muchos no les gusta Porque pues Es eso Pero es que Honestamente La Changua Es deliciosa Y es buena Es como Es como El hígado encebollado Suena muy raro Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Suena muy raro Yo creo que A primera vez ¿Me chicas por esto? No te digo Creo que lo probaría Si tipo Te voy a tu casa Estás comiendo vos Y te digo ¿Yo puedo probar? Ahí sí Pero si me decís Che comparte esto No, no papi No No pienso gastar algo Mi pelota que era algo Que posiblemente no me gusta No, no, no Para nada De hecho De hecho Una cosa De hecho De hecho De hecho Como era esto La 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 Eh Si me fue la paloma Si me fue la paloma Pues Sí Eso depende más que nada Del gusto de cada persona Obviamente Pero una sí Pero una sí La chamba Es buena Y debería ser Alimento nacional ¿Cuál es el Alimento nacional En tu país? No, no Pues Alimento nacional Lo más cercano Bueno Podría ser Lo más Parecido A un A un Alimento A una comida nacional Vendría siendo La bandeja paisa ¿Qué vida joder? Ah La bandeja paisa Que la bandeja paisa Lo que es Es Eh Frijoles Tajada de maduro Eh Chicharrón Chorizo Ah Bueno Las sacadas de maduro Para Cuando viste este video Vas a tener que llamar a altavoz Porque no entiendo un carajo En que me hablas Vas a tener que buscar Altavoz Con imágenes Y cosas así Que me digan De qué cargo Estás hablando Perdón No, sí No, lo digo para que quede en el video Y cuando lo tenga que editar Bueno Tengo esto para decir Eh Llámalo a Sama Boludo No, sí No, sí No, yo es que Más que nada La cosa está O sea La taja de maduro Lo que es Es que Aquí en Colombia Y lo que pasa también En otros países Es que Es que mucha gente Confunde lo que es el plátano Lo Perdón Lo que Confunden lo que es el banano Con el plátano Claro Y tú dirás Acabo de tener el plátano Bananas y Plátano no O sea Resulta que Resulta que en Colombia Está el banano Y el plátano Normalmente Normalmente El extranjero Normalmente Muchos extranjeros Eh Vienen y dicen Vienen Y dicen Che Y dicen Che El plátano Y el banano O sea La banana Son iguales Solo que una es más grande Que la otra Pues No Pero probé Y me di cuenta Que es más dulce O más salado Una No sé cuál era La diferencia Igual ahora Porque Porque la cosa Es que la taja De maduro Y el error Que muchos cometen Es que se lo comen Crudo Pensando que es un banano Pero no es así El plátano O sea Que lo cogen Lo pelan Y se lo cogen Así como Si están comiendo Una banana Normal Consulta Tengo entendido Que los venezolanos Comen mucho La cáscara De plátano Barra banana O sea Ambas comen Hacen muchas Cominaciones Con la cáscara Ni siquiera con la banana Con la cáscara No Si de hecho Si lo sofrí ¿Algo similar? No En Colombia No Pero Existen varias redes En las que Si sofríes La cáscara Técnicamente Es como si estuvieras Comiendo Tocino No Eso es mentira Para mí Es mentira Pero Me dijeron Una vez Me dijeron Que no hago el nombre Ahora Creo que La chamba Si no me equivoco Me suena a algo así Que la chamba Es una comida Hecha con cáscara De banana Que en pocas palabras Es Agarrar la banana O plátano En cualquier caso No importa Porque es lo mismo Me dijeron O sea Ya sé que es distinto La banana y el plátano Pero dijeron Que se puede usar En cualquier cáscara Se deja Podrir O sea Hasta que se ponga negra La cáscara De banana Y eso después Se corta en cuadraditos Se licua Y esa crema Es como una especie De masa Que le pones un poco de harina Y eso es Una especie De Masa No Si masa Una masa Y cosa es una especie De tortita Con crema Va genial Me dijeron Pero claro Yo digo Que asco Como A comer comida Podrida Porque Están comiendo Una cáscara De banana Podrida Recocinada Y titurada No sé Y a veces He escuchado Que esto ya Me da asco Me da asco Pensarlo Que le ponen ketchup Ah A que yo De otro Shanti Si Pero como le vas a poner Ketchup A la cáscara De banana Cocinada ¿Entendés? Tipo ¿Cuát? ¿Cómo así? Ah sí Igual Los venezolanos Y colombianos De mi país O sea Suena raro Así así Pero bueno Conozco esto Siempre Siempre Usan todo Ketchup 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 Y a mí ya me parece asqueroso El ketchup Por esa misma razón Tampoco es asqueroso Lo puedo usar Pero hay cosas que digo No amigo Ejemplo Algo que no sé Algo que no sé Vos que pensarás Pero si me voy a seguir Un plato de fideos De fideos No importa Qué tipo de fideos Le pongo Queso rallado Barra Salsa de tomate No sé Que es distinto La salsa de tomate Al ketchup Bueno Esto lo bañan Agarran un saco De ketchup Y se mandan entero A la fideos Y digo No, mira Qué asco ¿Cómo le ponen ketchup A los fideos hermano? No sé Que ellos le dicen Salsa roja No, ni siquiera que ellos Dicen salsa roja Salsa roja Sí No, nosotros le decimos Salsa de tomate No, no, no Los venezolanos Ah No, pues Salsa roja Nomás Conozco Ojo Voy a decir algo Muy xenofóbico Pero lo recae puteadas Porque me dice Papi Alcázame la salsa roja Y yo tipo No, no hay ninguna salsa roja ¿Cómo que no? La salsa roja La salsa roja Mi chamba No sé qué cosa Me dijo Y yo tipo Le digo A ver Veneco de mierda ¿De qué poronga Estás hablando? El ketchup Y yo le digo Sos un hijo de puta Esto es salsa roja La puta que te parió Es ketchup Mínimo decir algo Como tomate Que te entiendo un poco más Hijo de remil ¿Cómo sales a roja? Me tiro Y esto es como Salsa blanca Leche blanca Pelotudo ¿Cómo le decís? Lo recae Lo revoluvié Olvidate Obvio Todo esto Nos llevamos re bien Pero fue como El momento Más incómodo Y raro Porque tipo Pasame la salsa roja No había ninguna ¿Entendés? Había ketchup Mayoneza y mostaza ¿Cuál es la salsa roja? Boludo No sé Y le digo Está la roja Que salsa golf No, la roja Me dice No, ni puta idea Amigo No, sí O sea Más que nada No, y es que Más que nada Es más que nada Como cuestión de que Es como que uno se confunde Porque uno se acostumbra Tanto a que uno dice Ah, che Mira No sé Se acostumbra uno A los acentos Y modismos De su propio De su propio País O lugar de origen No, sí Acá también Acá hay cosas que Nosotros En vez de decir el nombre De la comida Decimos la marca Ejemplo Cuando yo era chico Le decía Las Melba Le decía Melba Y después cambió De nombre Y ya no se llamaba Melba No, sí Y después pasó A ver qué me pasa Helmans Es una marca Que hace salsas Como ketchup Mayonesa Bueno En su momento Había solo una marca De ketchup Helmans Que era Ketchup Helmans No sé cuánto Ok El tema es que después Helmans Me sacaba aún más Como la barbacoa La ketchup No sé cuánto Ketchup con cebolla Lo que sé No Entonces vos decías Che Dame un sobre De Helmans Y te dan Mayonesa Mostaza Y yo tipo No, no papi De Helmans Y Es la marca Helmans Hasta que el punto Te decía ¿Qué querés? Y tengo todo esto Y vos tenés que decir ¿Cuál querés? Me ha pasado Me ha pasado Ah ya no Porque ya Me acostumbré a vivir acá Pero en su momento Cuando me he apendido Me han pasado Ese tipo de cosas No sé A ver Otra cosa Estoy pensando Otra cosa Pero bueno Pati Al pati Le hicimos Al medallón De carne Que es la hamburguesa ¿No? Sí Bueno Acá en Argentina Hay una marca De hamburguesas Pati Entonces ahora Hacemos unos pati A la parrilla Chicos Vamos a unos pati Chicos Vamos a unos pati Y pati Es hamburguesa Carne Carne Es eso Carne Efectamente Entonces vos Puedes ir a la calle ¿Me haces un pati? Y el chute Con una albóndiga Te hace una especie Hamburguesa Pero es como eso No hicimos hamburguesa No hicimos hamburguesa Hacemos un pati Ojo Cambia la cosa Cuando vas a un restaurante Ahí se dice Che ¿Me haces una hamburguesa? O no sé Ejemplo Algo que Bueno Siempre McDonald's working Dame un Whopper Dame un Big Mac Que en su momento Te dice No Este tiene Tres plantas De carne Dos plantas De carne Y así No sé De hecho No y es que No y es que De hecho No y es que Que se le pasa Uy no Me voy a morir Oh no Oh no No morí Yo No Yo vivo Yo no F Levantame F Sony Que la fuerza te acompañe Hijo de puta No sé No y Sí O sea Pues obviamente Los contextos cambian Y las cosas Pero Es como que Pero es como que Cuando uno lo escucha De De Una Digamos De una persona Que tiene un lugar Distinto Pues Medio Que choca No Sí Olvídate Olvídate Como la otra vez Que lo hablamos Lo de Pancho Eso estoy seguro Que a vos te choca Bueno No sé si a vos Pero hay mucha gente Que choca No De otros países No O sea Por mi parte Pues Yo Pues Por mi parte Pues O sea Pancho No O sea Yo eso no le digo O sea Pancho Pues a mí Es como que Ah Pancho Pues Perro Y eso Porque Bueno Cuando uno Conoce gente En internet O más o menos Interesa Digamos Un poco En Un poco De cultura General Pues uno Es como que Se lo aprende Y es como que Nah Bueno Está bien Pancho Pancho Algo que no dije En el video anterior O cuando hablamos Que no sé Cuando fue Es que Pancho Tiene muchos Significados Acá en Argentina Si El principal Una Una salchicha Con dos panes ¿No? Si O con un pan El otro Es un apodo Para los franciscos Desconozco Por qué Carajo A los francos Francisco Le decimos Pancho Pero le decimos Pancho Pancho Para los perros Salchicha Siempre ves un perro Un pancho Pero ahí va Si Se dice muy poco Pero se dice Y lo mejor Lo que más se usa también Que en la palabra Pancho Es Cuando alguien es vago O es cómodo Ejemplo Che Zama Hacemos un favor Ganá el tráfico Y sales ya Y vos Ahí me tenés que decir Ah sos un pancho ¿Qué te pasa? Que vos crees que Le caga todo por vos Pancho Y yo lo que pienso ahora Que ahora se me acaba La idea por la mente Es que claro Yo creo que La palabra Pancho Viene más de la expresión De eso es un pancho Porque Porque Es una Salchicha Acostada en dos panes O sea En una cama Cómoda Y que hace el Pancho El Pancho se acomoda O sea El Pancho de la persona Se acomoda Se pone cómodo ¿Entendés? Ahora que voy Ah Mira No sé si es así Pero puede ser Ahora me pongo Digo Puede ser tranquilamente No sé De hecho Es bastante inteligente No sé Uy Para Acá De hecho De hecho O sea Más o menos Una que De hecho Una que más o menos Se me viene a la cabeza Y que Y que suelo usar mucho Mis abuelos Y papá Y eso Y es más que nada Para referirse Cuando alguien Digamos es Bueno Las otras palabras Un boludo Sí Es un boludo Resulta que Le decimos Parece caído el zarzo Y ¿Qué quiere decir Caído el zarzo? No sé Resulta que Caído el zarzo O sea Aquí en Colombia En muchas partes Como tal No tenemos algo Que es digamos Resulta que En otros países Tienen algo llamado Ático Que es como Es una especie De planta Que está en el techo Donde se guardan cosas Y eso Pero resulta que En Colombia En algunas partes Se hace más o menos Algo parecido Pero no tanto Que digamos Que tú tienes Un espacio En tu casa Y En un pasillo En una pared Que tú ves Que hay Que hay mucho espacio Tú puedes poner Una plancha de madera Ahí Y lo puedes hacer Un zarzo Y ahí Tú puedes guardar Las cosas Y cuando decimos Que alguien Es caído el zarzo Es como Un ático En otras palabras Pero Pero más simple Y cuando decimos Que parece Caído el zarzo Es porque Resulta que Mucha gente Que Resulta que Mucha gente Cuando va ahí Se para En la planta De madera Y la planta De madera No soporta El peso Entonces hace Que una persona Se caiga Ok Y entonces De ahí viene Parece Caído el zarzo Entonces De ahí viene O sea Que Se paró En la planta Se paró En la planta De madera Se cayó Se cayó Y quedó Y quedó Como un estúpido De ahí está Que largo igual Es muy largo Pero más o menos La explicación No se sobra No, sí Pero sí La explicación No se sobra Cultura general Hoy aprendimos mucho De cultura ¿Verdad? ¿Ah? Que aprendimos mucho De cultura Ah, pues sí De hecho No, pues Digamos Más o menos Un poco de todo Resulta que Pues Digamos Que soy una persona Que le gusta Mucho Lo que es la historia Y esas cosas Y Más que nada Lo que vendría siendo Sí Mucho De la cultura general Y es lo que Más o menos Me pongo a investigar De hecho Una de las De hecho Más o menos Me pongo a investigar Un poco más De cultura general De lo que vendría siendo Japón Y otros países De Europa De hecho De hecho Y generalmente Hay más países Que Hay más países Que son Interesantes Pero si no Que la gente Se acostumbra mucho A estar Se acostumbra mucho A estar Digamos Metidos En En un Solo lugar Que los mismos Como decirlo Que los mismos No quieren investigar más Porque Porque muchos Porque muchos Solamente se quedan Que Que Ah Segunda Guerra Mundial Y ya Claro O algo Digamos Que no sea Que digamos Que sea un poquito Más fuera De Un poquito Más fuera De la habitual Que digamos Que sea Ah Que en China Se inventó La pólvora Sí Pero ¿Qué más? Ah No sé más Sí Así es Mucha gente Que Bueno Para quien le guste o no Bueno Cada quien Pero Si me dejaron decir algo Es que Si en verdad Si usted se interesa Que sea un poco Por usted Aprende la cultura general De otros países Pero sin dejar de ser usted Sí De hecho De hecho Más que nada Una de las culturas Que más me gusta Y eso puede sonar Re-mainstream Obviamente La cultura japonesa Porque es interesante Pero no me gusta Por el hecho De que De que Anime De que Anime Kawaii No Sino que A mí me interesa Ambas me interesa Justamente Sí Sino que Sino que La cosa está En Latinoamérica Explotó A lo loco El mundo en general Explotó mal Eso es cierto Y estoy seguro Que algo tiene que ver Con que El típico chiste Que decimos Los latinoamericanos Los chinos Están re-avanzados Eso es cierto De hecho De hecho Una cosa De hecho Una cosa que pasa Y mucho Es que Es que si te interesa Si te interesa Un país No solo te va a llamar La atención Una cosa Si no Sino Sino que Todo Todo en general Después Se va a llamar la atención Y eso es lo que pasa Porque Una cosa que pasa Es que Digamos que Yo llego Y digo Ah me gusta Japón Y por qué Ah porque ahí está el anime Bueno y qué más Ah por nada más Pues No te gusta El Me interesa muchísimo El tema samurai amigo No sé No y es que La cosa está Es en que Si solamente te gusta Una cosa No te interesa el país Solamente te gusta eso Solamente te gusta Una cosa Más No el país entero Eso es lo que pasa Y lo mismo pasa Con digamos Otras festividades Como el Oktoberfest Que es de Que es de Alemania La gente pregunta Ah sí me gusta el Oktoberfest Sí Y qué más te gusta Ah no Que nada más No sé No Y es que de hecho Cate joder Cate joder Sí No sé No para nada No y es que De hecho Pasa algo Y es que En Alemania Hay una festividad Que conmemora A Krampus Y tú dirás Che boludo ¿Quién es Krampus? Claro En otras palabras Krampus Es el anticristo De la Navidad ¿Eh? O sea En otras O sea En otras palabras Es el contrario De Papá Noel O el O el O el viejo pascuero Como dicen en Chile ¿Qué en serio Viejo pascuero? Bueno Viejo pajero No sé No De hecho Resulta Resulta que En Alemania Hay una festividad Que se llama Krampus Krampus Che o algo así Que es El día de Krampus Que resulta Que mucha gente Se disfraza De Krampus Que en otras palabras Es un demonio Con arietes De No, no Es café O dependiendo De cómo se lo quiera representar Que es café Con ariete Con arietes En las manos Con cadenas Y que lleva Un cesto Lleno de hojas De Lleno de De palos de heno Y resulta Que la oficina De usted Como Krampus Puede pasar Y asustar A los niños Adultos Y si usted quiere Usted va por la calle Usted puede ir corriendo Y puede taquear A las personas O sea Usted va corriendo Y Los quita Así como Con la mano O sea Es como que Usted se va corriendo Y los empuja Y no te dice nada Sí Eso es lo que pasa Yo lo recado A palo Amigo No, sí Y resulta que También la festividad Y en la festividad También hay un desfile Perdón Que no sé dónde es No sé si es Alemania Que tienen un queso Por una montaña Y tienen que ir todos Corriendo a buscarla Ah, sí No, pero Esa es más de Creo que es de Nueva Zelanda No me acuerdo De dónde Carajo era Yo creo que es de Nueva Zelanda Porque en Alemania Lo que más se ve Son cervezas Carnes embutidas Y sobre todo Salchichas Tengo que ir a Alemania Para probar Y Para probar birra Lo que sí A mí Algo que no me entra A la cabeza La cerveza Se toma caliente allá Sí Acá no Acá fría Helada Es que la cerveza En Alemania Es completamente Hecha en barril O sea La cerveza Se echa en barril Ojo Me encanta la cerveza Amo la cerveza La tomo mucho Pero sigo Desconociendo Cómo carajo se hace ¿Por qué carajo Se toma caliente O fría? No creo que es una mierda De cerveza Pero me encanta tomarla Qué alcohólico No, es que más No, para nada No sé Y es que más que nada La cerveza La cerveza Está hecha de malta En otras palabras Se va No es que no sé nada Algo sé Perdón Pero no entendí Algo sé Pero digo Mierda Hay mucho Que no sé todavía O sea Más que nada Las cervezas Digamos Se hace a base De malta O de cebada Y es más que nada Como un proceso De fermentación Sí O sea Es más que nada Como un proceso De fermentación En Alemania Se toma caliente Porque la mayoría De cerveza Se hace en barril Y casi de manera Artesanal De hecho De hecho Cada y siempre Si usted va A la A la fábrica De Heineken Que mi mamá Estuvo En Que mi mamá Pues viajó En Europa Ella estuvo En la fábrica De Heineken Y Y dice que la cerveza Le tocó Pues Que ahí siempre Pues no le pregunté Pero al menos La imagen Que ya se mostró La cerveza No se demostra Que estuviera fría Aunque le tengo Que preguntar Ok Aunque le tengo Que preguntar Pero sí Tarea para mañana No sé Pero sí Más que nada Me gustaría saber más Sobre el alcohol Sobre la birra Más que nada No sé De hecho No y de hecho Me gustaría ir de joda Por el mundo Ojo De joda Por el mundo O sea Escribir de fiesta Por todos lados Y ponerme un pedo En la pena En todos los países Que pueda Por ahora Brasil me hizo Un mini pedito Que fue muy chiquito Y en Argentina Mi país Un montón Hijo de puta En el sábado Fue a propósito ¿No? Hijo de puta Sí Maldito No y Y de hecho Si yo voy a Alemania Es para probar La salchicha Es para las dos salchichas Riquísima la alemana Igual, eh La que se vende a cara Argentina y alemana Es riquísima Sí No No, a ver Ah, encima me bailás Ya vas a cobrar, eh Vas a cobrar Hay que aprovechar Hijo de puta Vas a cobrar Aunque eso sí Se nota que ya se aprende un poco de jugar más al neutral Aunque sí Se nota que Sí ya se aprende de jugar un poquito Más al neutral No 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 No, 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 no. Justo me levanté, amigo. No te la puedo creer, no te la puedo creer, yo no te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer amigo, no te la puedo creer, no te la puedo creer, yo no te la puedo creer, noooo Si A un golpe, y le ponen que tipo, disque no, me toca todo a tegra, me toca a golega, y te pizca a mí te la otra vez La coche de tu madre, noooo, que triste pelea amigo, para mi Aunque si, ya sé, aprendo a jugar más en neutral Mira, alguien me saluda, no sé quién es Pero bueno, hola Eh, estamos terminando El tráfico ¿Quién es? No sé quién es, boludo El nombre no me suena de nada, aprovecha fue, no importa Eh, bueno, la verdad es la verdad por venir y por hablar de cultura más que nada Eh, está chima que no veo a nadie, pero bueno, es lo que hay No siempre se puede, es entendible Eso es cierto Y como vieron no conseguí ningún invitado especial Eh, no sé si lo dije al principio del video, creo que sí Eh, pero vamos a hacer de vuelta Este, acá rompí racha, porque no conseguí Vengo 14, 15 videos No, 13, 14, 15 videos No sé cuál es el número este Eh, haciendo invitados especiales Y en este no conseguí Así que, nada, una lástima Ah, se empieza de vuelta a la racha, a ver qué onda A ver si llego a los No creo que llegue a los 30 ya La idea era llegar a los 30 días Los 30 días son invitados especiales por cada capítulo Pero bueno, no llegué Eh, bueno, nada más que decir Sama, me despido de ti, me despido de todos Con, nada, gente de like, dislike Eh, campanita, favoritos Compartan, que eso sí de mucho Jueguen Fettinger, jueguen ZF Tournament Y... no volvió nada más, creo Así que nada, nada, chao, putas Sama, algo antes que quieras decirte, antes de que no vayamos Corto, por favor Ah, sí, claro Ah, sí, claro No me... ¡Diego! A una... una invitación de estas Ya te invité a vos, Gil Ah, sí Por cierto Voy a decir la palabra con el ex No, 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 chao, 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 chao Ah, ah